Sí, probamos. ¿A quién le toca lavar hoy? Porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil. Y los Ariel Pod combina detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesitas colocar una cápsula y meter la ropa en la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Oye, los que nos ven en sus hogares también pueden jugar en la lavatómbola de Ariel. Entrando hoyquienlava.com, diviértete con el lavatómbola de Ariel. Así es, acepta tú también el reto de Ariel. Visita hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quién le toca lavar. Bueno, el otro día jugó una familia, JD. Una familia y ganó la esposa. Ajá. ¿Qué pasó, productor? Estás como Quique. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, Miguel? ¿Cómo es? Que te robaron el triunfo. Ajá. La otra persona. Déjame ver tu micrófono un momentito aquí. Ah, porque es que está apagado, productor. Si no lo prende, no podemos escucharnos. Ahí está, déjale a Jayce ahí. Después de grande, tiene el micrófono apagado. Ahí está. Ok. Mira, Tamara, ven para acá. Tamara te ganó la otra vez. Pero me dicen que Tamara tiró uno de más. Ella no lo está aceptando. Yo tengo la repetición porque yo la vi en casa. Pero como Tamara no pierde, ella dice que no, que no hubo problema. Pero hoy vamos a jugar, Tamara. Mira, son cinco. Aunque él te quite de aquí, son cinco tiradas. ¿Está bien? Ok. Tamara, comenzamos contigo. Mira. Mira, el más que eche ropa allá adentro, se va a llevar los 200 dólares porque alguien en su casa va a jugar por uno de ustedes. Tengo ahí. ¿A quién tengo por ahí, Jaydee? Tenemos a Cristal. Cristal. Cristal, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Cristal, estás ahí con tu familia. Qué bueno. Sí. ¿Cómo se llaman las nenas? Galear, Chantel, mi prima y mi nene Cris. Ah, muy bien. Cristal, ¿a quién tú le vas? ¿A Tamara, la que nunca pierde, o a Adolfo? Bueno, pues a Tamara porque venimos a ganar. Ah, muy bien. Ok. Cristal va con Tamara. Cristal. Ok. ¿A quién tenemos ahí en línea? Tenemos a Luis. Luis, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Gracias a Dios. ¿Con quién tú estás ahí? Con mi esposa. ¿Tu esposa? Kirill Borrero. Me dicen por ahí que tú querías decir algo. Cuéntame, ¿quién cumpleaños? Ella cumpleaños y quería aprovechar este momento para decirle que la amo mucho y que mucha felicidad en tu vida. Pero mira, mi amigo, no me lo digas a mí. Mírala de frente a ella, mírala de frente, que los dos se miren de frente y díselo, díselo delante de todo Puerto Rico. Ahí romántico, ahí con calma. Mírala a los ojos. Mírala. Maestro, póngame una música romántica ahí. Pero que te mire a tu esposa, que te mire. Dale. Mírense. Quiero un feliz día, el mejor de tu cumpleaños y te voy a amar el sexto de mi vida. Te amamos. Ahí está, Necita. Ahí está. Celebrando el cumpleaños en cuarentena. Eso es, mi amigo. ¿Quién lava la ropa en tu casa, mi amigo? El hombre. El chico, muy bien. Eso es. Eso es, muy bien. Mi amigo, pues te toca con nuestro productor, con Adolfo. Te toca con Adolfo, ¿está bien? Si gana Adolfo, tú te llevas los 200 dólares de nuestra buena gente de Ariel. Tamara, son cinco lo que vas a tirar, ¿está bien? Aunque hayan siete aquí, tú vas a tirar cinco. Es más, mira. Uno, dos. Ok, está bien. Ok. Y entonces, si pierdes, pues perdiste, Tamara. Si pierdes, pues perdiste. ¿Está bien? Ok. Pendiente, señoras y señores. Tamara, nos fuimos. Nos fuimos ya. Tres, uno, dos. Ahí está. En la tercera. Tres. Lleva uno, uno adentro y lleva tres tiradas. Lleva uno adentro. Vamos a ver. Tiene la técnica. Lleva cuatro y una adentro. Le queda una sola, una sola, Tamara, una sola. No son seis. Una sola. Última tirada. Tamara está nerviosa. Ahí está Tamara nerviosa. Viene Adolfo, Adolfo. Viene el desquite. Ahí está. Tiene uno. Ok. Tamara, tiraste cinco. Muy bien. Dale. Son cinco. Muy bien. Ok. Productor, venga para acá. ¿Cuánto es esto? Ok. Ahora, productor, Tamara echó uno. Si tú echas más de uno, pues mi amigo, que está celebrando el cumpleaños allá, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Luis. Cuídate. Ok. Vamos allá. Preparado. Listo. El productor está listo, señores y señores. Ahora es. Voy a hacer a ti. Ahí es. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Nos fuimos. Oh. Oye, Tamara quiere ganar de todos modos. Está atrás, mira, transmitiendo presión. Ahí está. Oh. Ahí está. Ahí tiene uno. Tiene uno adentro. Tiene uno adentro. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Una más, una más. Una más. Una más. Ahí está. Oh. Pues, está, maestro. Hay un empate. Eso significa que dividimos el premio 100 y 100 y todo el mundo gana. ¡Felicidades! ¡Eso es! A las dos familias. ¡Felicidades, mis amigos! Ahí está. ¡Felicidades! Las dos familias se llevan 100 dólares. ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico Gana! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no!